¿Qué es la madrugada de hoy? Que se encontraba casualmente realizando tareas preventivas en la zona, a consecuencia de ello obviamente se le imparten las señales correspondientes como para hacerle tener a marcha al conductor de este automóvil involucrado, pero lejos para ir a acatar lo que se le pedía por los uniformados se origina una huida, como consecuencia de la persecución de los uniformados, que termina ya en jurisdicción de la Comisión Seleccional Segunda, donde se logra interceptar a este vehículo, y ahí se advierte que en este rodado se movilizan dos personas de sexo masculino, que continúan con una actitud hostil hacia los uniformados, de no acatar las directivas que se le pedían, y en ese contexto uno de ellos, el acompañante más exactamente, desciende el rodado, escribiendo un arma blanca con la cual intenta agredir a los efectivos intervinientes. Como consecuencia de toda esta cuestión, estas personas fueron demoradas, una de ellas por infracción en la ley nacional de tránsito, por haberse detectado un agonimia positivo, bastante elevado, y en el caso del acompañante fue demorado en el marco de una causa judicial por una presunta resistencia a la autoridad. Obviamente que al darse este caso de la causa judicial, se ha dado intervención en la Fiscalía, en turno, en quien ha tomado las medidas que se llevaron a cabo después en ese marco. Sí, una vez que se cumplieron las primeras diligencias que pidió la Fiscalía, a más personas han recuperado la libertad. Obviamente que una estaba por una cuestión administrativa, que era la ley nacional de tránsito, y la otra persona también ha recuperado la libertad. Obviamente que el vehículo involucrado en esta cuestión fue retirado de la vía pública y quedó a disposición del tribunal de falta de la ciudad. No, gracias a Dios no, fueron reducidos rápidamente y obviamente bajo custodia fueron puestos a disposición de la Comunicidad Segunda por una cuestión de jurisdicción.